Este vídeo es gracias a que es fans y desde aquí podéis comprar claves de Windows 10 Pro actualizable de forma gratis a Windows 11 Pro totalmente legal, súper baratas. También suscripciones para los paquetes de Office que están genial. Acordaros de utilizar el cupón para las claves de Windows de W50 para obtener un descuento mucho más apetitoso. Y activarlo pues es muy fácil. Pagos vía Paypal, totalmente seguro, libre de virus y no pones en riesgo tu PC. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nintendo Switch. Ayer por la noche se publicó la versión, el nuevo firmware del sistema 18.0.0 de forma oficial, ¿vale? Nintendo lo ha empujado, así que bueno, yo como veis tengo una consola con Jailbreak. En este caso estoy en la versión anterior, la 17.0.1 y obviamente tengo Atmosphere instalado, ¿no? Así que el hack está corriendo sin ningún tipo de problema. Así que lo que tenemos que hacer ahora es no actualizar hasta que Cires lo arregle todo porque lo ha roto, ¿vale? Lo ha roto. Nintendo ha añadido algunas cositas que bueno, que vamos a ver aquí en este vídeo. Fijaros, desde GBA Temp, ¿no? Pues también han anunciado que aquí pues definitivamente Nintendo ha publicado la versión 18.0.0 de 25 de marzo. Y Atmosphere, pues como dice Michael Cires desde su Twitter, pues esto es un update pues con cambios. Y Atmosphere, pues se rompe si actualizas a 18.0.0, ¿vale? Además dice que está de vacaciones por Japón y bueno, desde este mes y esta misma semana ya viene. Así que supongo yo que esta misma semana, finales de esta misma semana, pues va a empezar con la actualización. ¿De acuerdo? Así que de momento no actualicéis. Sé que muchos de vosotros pues jugabais online quizás. Lo mejor es tener, como digo, una consola liberada con Emunant. Ya enseñé en vídeos cómo se hace todo esto, ¿no? Tienes tu Emunant pirata, juegas ahí. Y luego en tu partición original pues juegas online. Puedes actualizar la consola de forma online. No pasa absolutamente nada y tienes siempre full Estambul, ¿no? Desde la página oficial de Nintendo Américas, obviamente que es donde se publica toda la mierda. Estáis viendo aquí la versión oficial con los cambios que se han añadido. Cambios que personalmente a mí no me interesan como mucho. Y se ha mejorado básicamente la esterilidad también del sistema, bla, bla, bla. Y un par de cosas que se han añadido. Y todo esto pues hace que Atmosphere deje de funcionar. ¿No? Además los que actualizaron por error, Stetix, da aquí un pequeño tweet en el cual si os metéis a la página de switchbrew.org en el tema de los fuses, ¿vale? Pues como se puede observar los fuses de la 18.0.0 no han cambiado. O sea, siguen siendo los mismos que la versión anterior 17.0.1. Esto significa, ¿vale? Que si has actualizado de forma accidental puedes hacer downgrade todavía, ¿vale? Utilizando estas herramientas, ¿vale? Una que sería esta de aquí y la otra que sería pues System Restore que es básicamente un script. Que no sé dónde está ahora mismo. Son herramientas que yo personalmente no he utilizado nunca. Pero están ahí. Por si alguien quiere seguir este hilo, pues aquí está bienvenido, ¿vale? Le preguntas cómo se hace y quizás tiene un vídeo o algo. Así que bueno, Stetix es una buena persona, ¿vale? Un conocido que ha pirateado, ha instalado chips a punta pala. Y es un crack. Y también, mira, tenemos novedad aquí de MixSwitch. Ayer también se publicó la nueva versión del software, del sistema, del cartucho. Y del damper, la 1.1.2. ¿Vale? Se puede descargar desde aquí el firmware y cómo actualizar o instalar. Os ponen aquí las instrucciones de cómo hacerlo. Es extremadamente fácil. Así que bueno, lo dejo por aquí por si no lo sabíais. Y otra cosa que os tengo que enseñar yo, que yo obviamente no voy a actualizar. Porque esta consola, para esta consola que veis aquí. Esta consola no tiene ninguna partición emunante. Estoy ejecutando el hack directamente en el sistema original. Y tengo el internet. ¿Y todo por qué? Porque está baneada esta consola. ¿Vale? Así que no tengo prisa para actualizar. Ni mucho menos. Y además, fijaros lo que os tengo preparado para vosotros, amigos del demonio. Sé que os va a gustar esto. Ya que sabéis yo que tengo un pack muy currado de Retroarch, ¿no? Utilizando el frontend de Retroarch. Nos creamos aquí un pedazo de pack espectacular. Y claro, hace tiempo ya este pack. Y lo estoy actualizando básicamente para que no os perdáis. ¿Vale? Ya que, pero bueno, con el paso del tiempo, pues me había dado cuenta que la versión de Retroarch que incluí, pues estaba ya un poco desactualizada. Ya que ha pasado tiempo. Y con la nueva versión de 1.18.0, pues podría haber nuevos cores y mejoras. ¿Vale? Así que yo os pido que desde aquí será ya hora de ir actualizándolo. Pues mira, ya lo he actualizado. No he publicado nada todavía, obviamente. Pero bueno, como veis ya he publicado, bueno, he instalado en mi consola la versión 1.18, que es la última. Con los últimos núcleos. Sé que ha habido tres o cuatro núcleos extra. Así que quizás podríamos ya empezar a meterle aquí, Manolo, lo que serían los sistemas que faltan, quizás, ¿no? Alguno que se pueda añadir, como Sega Saturn. No sé, no me acuerdo la verdad cuántos sistemas le metí al final. Sé que aquí hay un buen pack retro para que no te lo termines durante años. ¿Vale? Pero obviamente, pues, se ha actualizado. Tengo que hacer pruebas en todos los núcleos. Si siguen yendo igual. Si no siguen yendo igual. No sé. Aquí también me gustaría oír vuestros super mega comentarios. A ver si creéis conveniente que hagamos alguna actualización del pack. Yo creo que sería conveniente. Personalmente me gustaría, ¿no? Os recuerdo que este pack, pues, está totalmente preparado. ¿Vale? Para, ya sabéis vosotros, darle aquí al botoncito y que aparezca, pues, el juego ya en su posición. A veces eso sale así porque yo, obviamente, lo he retocado y lo he jugado en otros televisores. Y he cambiado lo que es el tema del escalado. Pero esto se cambia muy rápido yendo a escalado. Vale, en personalizado, pues, simplemente pones cuatro tercios. ¿Veis? Y de anudar y ya lo tendría, ¿no? Soy yo que a veces la pongo en el dock, ¿no? Y cuando, claro, la pones en el dock, se te cambia el escalado. Se ve muy pequeño. Eso depende del monitor que lo conectes. Pero ahí lo tengo. ¿Vale? Fijaros, muy bonito, RetroArch, con sus overlays, con sus chatters, con todo preparado. Para Nintendo Switch, que seguramente, cuando tenga tiempo, ¿eh? No voy a decir ninguna fecha, ni mucho menos. Ya que quiero probar muy despacio y con tranquilidad todos los núcleos. Y añadir algún sistema que pudiera faltar. Toda la gente que lo haya instalado, que lo tenga, que lo esté disfrutando, que me deje aquí un comentario, que le gustaría ver, siempre y cuando sepa que, por ejemplo, Sega Saturn se puede, pues yo no lo he probado todavía. Decidme aquí en los comentarios si queréis ver algún sistema que funcione bien y que no esté añadido, lo podríamos mirar. Así que nada, amigos, la información de este vídeo está súper mega dada. Espero que os haya gustado. Si os fue así, pues, un like se agradece muchísimo. Un suscripción también es más que suficiente para que no os perdáis el próximo contenido que os pudiera interesar. Y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.